Hola, fútbol fanáticos. Estamos acá con la previa del partido entre San Marino y Inglaterra. Va a jugarse en Wembley Stadium en Londres. El equipo del Papa, de Francisco, se va a medir con una potencia como es Inglaterra. El equipo de San Marino es un equipo bastante, digamos, flojito, porque no tiene muchos jugadores. Es un país muy chico. Bueno, después del Mundial, los de Roy Hanson abrieron con buen pie el Camino a Francia 2016 con una con Vicente Victoria 2-0 ante Suiza en el primer partido. Y los de San Marino perdieron 2-0 ante Lituania, así que están últimos. Inglaterra encabeza el grupo. Un equipo bastante accesible para los ingleses. Las estadísticas le juegan en contra a San Marino, que no ha evitado la derrota en un partido oficial desde que empató con Letonia en el 2001. O sea, que es unos añitos que no evita la derrota, que pierde todos los partidos. La selección, la serenísima, como se le ha catalogado o se le ha dicho el mote de la serenísima, ha recibido en la última década agultados marcadores en contra, entre ellos un 0-13 contra Alemania en 2006 y un 0-10 contra Polonia en 2009. Así que, y la última visita a Inglaterra le ganó 8-0 en el 2013. Así que, complicado, ¿no? El panorama para el equipo de San Marino. A ver si reza un poco el papa y no se come muchos goles. Bueno, las probables formaciones del equipo inglés van a ser Hart, Stones, Cahill, Gibbs, Vines, Wilshere, Henderson, Delft, Sterling, Welbeck y Rooney. El San Marino va a ir con Aldo, Simonsini, Broly, Valentini, Fabio Vitaiolli, Cer, Beidini, Chiaruzzi, Tossi, Alex Gasperoni, Massa, Hirsch y Selva. El árbitro va a ser Marcin Borski de Polonia, el ola local 18-45 a las 3-45 de esta zona. Veremos cuántos goles hace Inglaterra y si puede parar la goleada el papa, San Marino y toda la menesunda de ahí de esa zona. Difícil, ¿no? Desde el 2001 que no puede ni siquiera empatar. Difícil trámite para San Marino y trámite calculamos para Inglaterra, pero hay que jugar los partidos igual. A la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés para seguirnos en la web. Gracias. Chau.